Si una persona les pregunta cómo van las cosas, responden maravillosas. Cómo va la vida, magnífica. Cómo van sus relaciones, no podrían ir mejor. Cómo está tu salud, cómo te sientes genial. En otras palabras, no hablan de cosas negativas. Cuando habla de cosas negativas, de hecho, las incrementa. Mezcla más de eso en su vida. Mira a las personas que tienen problemas. Las personas que tienen problemas todo el tiempo, nunca resuelven sus problemas. Y son personas que hablan de eso todo el tiempo. Al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta eso se le quitará.